El Departamento de Geografía de la Universidad Nacional y la Escuela de Estudios Urbanos Regionales de la Sede de Medellín avanzan en un proyecto sobre construcción, modelos urbanos de planeación. El modelo de Ciudad de Medellín está inspirado en la monumentalización de la periferia de la Barcelona de los años 80. La asociación con el urbanismo social que se da a través de la arquitectura de calidad para los más pobres es hoy un referente a nivel mundial. El proyecto consiste en identificar cuáles son los modelos urbanos en circulación y especialmente asociado al caso de Medellín. Es decir, cómo se ha configurado eso que se conoce como modelo Medellín, en qué se ha inspirado, en qué otros referentes a nivel internacional se ha inspirado y cómo ha llegado a convertirse en un referente en sí mismo para otras ciudades en el contexto latinoamericano especialmente. La profesora Isabel Duque explicó cuáles son esos elementos inspiradores. Los aspectos más significativos del modelo Medellín es todo lo del urbanismo social que se implementó desde la administración de Sergio Fajardo y Alonso Salazar. Y lo que encontramos es que eso que se hizo como el urbanismo social está muy inspirado en lo que se hizo en Barcelona en la década de los 80 y que en su momento se conoció también como el modelo Barcelona. Entonces, de alguna manera Medellín se inspira en una parte de lo que es el modelo Barcelona en la década de los 80. Y por otro lado, se inspira en muchas de las cosas que se hicieron aquí en Bogotá en la década de los 90 en relación con el tema de cultura ciudadana. Entonces, esos han sido como dos referentes que han alimentado un poco el modelo Medellín. Junto con otras cosas, como por ejemplo, pues tiene elementos sí propios e innovadores como el tema del metrocable. O sea, cómo adopta una cosa que está asociada más al tema de la movilidad en las estaciones de esquí. Lo convierte en un elemento de movilidad urbana que es, digamos, una de esas prácticas del modelo Medellín que ha migrado a otras ciudades en Latinoamérica. Con la cámara de Omar Cárdenas, informó para la agencia de noticias UN, Víctor Manuel Ollín.